La 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 Haydi, miradim haydi Dúr baje,şehna,y,shehna,y Méné dèkhi,sapano mee,dole Vannoo méi,tiérii,dulhelle ¡Suscríbete al canal! 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 no me ha visto mi camino, no me ha llegado, no me ha llegado, no me ha llegado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Suscríbete al canal! Música 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 ¿Puedo decir que la gente tiene un maldito cuando tiene un maldito, y no tiene un maldito? Así que me he pensado que hoy no tendo un maldito. Solo, ya está terminado. Aplausos, si se閃entas, ¿no? Si no es un maldito, la gente no tiene un maldito. kubhi kubhi us hakikat ko bhi dek leta hay jisek hulhi aque kubhi niente paati aquee bant karo satchna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!